Es una alegría saludarte y darte una muy buena noticia. Hace algún tiempo hemos estado estudiando con esta guía de estudio que es de Daniel. Muchas personas así han sido bendecidas a través del estudio de esta guía, pero ahora nos ha llegado algo que habíamos estado esperando por mucho tiempo, que es esta guía de estudio que habla acerca de Apocalipsis. Ya está con nosotros. Son 96 páginas a todo color. Son 18 estudios que han sido preparados con cariño y con oración. Por lo tanto puedes solicitarlo totalmente gratuito. Esto es totalmente gratuito, es para ti. Así que no dudes, ponte en contacto con nosotros y recibirás esta gran bendición.